Ahora sí chiquita, vamos a verlas, vamos a verlas Y para todas las que te enamoran Chere maquine, encontrar que el amor Apareciste tú, la vida me sonrió El instante fue, un as como la luz Me oscureció otra vez, cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir una sola palabra Sin mirarme a los ojos, sin decir a Dios No sé cuál es el motivo de que te marcharas Por lo más que me pregunto, no hay una razón Hay una luna, luna, lumbra mi camino Yo quisiera volver a que llegarle de amor Decirle que mis brazos la están esperando Y que mi cuerpo se sobe su calor Hay una luna, luna, dile que me muevo Vuela linda paloma, llámale esta flor Y dile que mis ojos ya no ven el llanto Que brotan a saber por qué se fue mi amor Chere maquine, encontrar que el amor Apareciste tú, la vida me sonrió El instante fue, un as como la luz Me oscureció otra vez, cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir una sola palabra Sin mirarme a los ojos, sin decir a Dios No sé cuál es el motivo de que te marcharas Por lo más que me pregunto, no hay una razón Hay una luna, 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 lumbra mi camino Yo quisiera volver a que llegarle, mi amor Decirle que mis brazos la están esperando Y que mi cuerpo se sobe su calor Hay una luna, 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 dile que me muevo Vuela linda paloma, llámale esta flor Y dile que mis ojos ya no ven el llanto Que brotan a saber por qué se fue mi amor Y la nueva y más Hay una luna, 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 lumbra mi camino Yo quisiera volver a que llegarle, mi amor Decirle que mis brazos la están esperando Y que mi cuerpo se sobe su calor Hay una luna, 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 dile que me muevo Vuela linda paloma, llámale esta flor Pedirle que mis ojos ya no ven el llanto Que brotan a saber por qué se fue mi amor Guadalajara ¿Cómo se goza? ¿Cómo se goza?